Me copie, que si no me aburro. ¡Cosite! ¡Mario! ¡Hostia, tú y mi coche! ¡Mario, ven! ¡Mira qué cosita, Mario! ¡Mmm, Miguel! ¡Qué cosite! ¡Hijo de puta! ¡Vaya, cabrón! ¿Tú y mi coche? ¡Mi tía, hijo de puta! ¡Joder, en el otro lado! ¡Tú me lo vas a ir a la puerta! ¡Tío, no me atropeas, eh! ¡Tú me lo vas a ir a la puerta! ¡Tío, no me atropeas, eh! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El coche no, cabrón! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡No me stop! ¡Un poco mi coche da la vuelta! ¡El de Mario ahí! ¡Qué bien, eh! ¡Quita el coche, Bob! ¡Anda, porfa! ¡Quita lo, tío! No, no, que estamos llegando. Solo quedan siete kilómetros y medio. Bueno, así sabemos que se viene la emisión, o sea, para que van. El pilotaje solo lo llevo yo. Pues nada. Voy a poner las largas, tío. Vale chica, vamos a ir. Pero esta gente la vamos a planear por aquí porque es que me da todo asco, Eisson. Pero si están allí, que importa. Que ellos ya están casi allí. Casi. Que acaban de coger el coche. Ok. Deje seguir. Que era, por recta? Si, en eso pone recta, pero bueno. Bueno no, pues nada. Para cruzarnos con ellos, quiero decir. Es el pie que es recta. Si, a la derecha vienen. A la derecha vienen. Vámonos, chabule. ¿Cuántos estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y quién va solo? Dos. Solo. Hombre. ¿Has visto que es? ¿Has visto que es? ¿Es que es? ¿Habalos? ¿Habalos? ¡Habalos! 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 No se si es mejor el motor, si se pone que va a hacer el asiento ya está loco Uy, se mazo Vamos a hacer una vuelta rápida eh, desde el coche con el camión, ojo El de choque Ojo la hostia, ahí estamos, ahí estamos con un saliente de mierda que ya me dirás tú Esa puta basura que está en el juego Para darte el golpe que te acabas de dar y decir aaaah, gilipota Para eso No, que está para eso Miki Espérate que ahí tienes otro saliente de esos Te lo ha comido Vale, voy a llevar al conductor Algo está vale, ¿la ha dejado pasar? No me lo creo Si ¿La ha dejado pasar? Si Ya, sueltos nada, ¿no? ¿Y cómo le sabes a pasar? Bájate el coche, te metes como si te fueras ya y entras hacia la puerta y salta ¿Tú, metete a la mano? ¿Qué me haces esto? ¿Qué me haces esto? Es que eres tonto, chico ¿Ande vas aquí? Por mi por aquí no se queda Madre mía Madre mía Madre mía Que suicida Allá que voy Allá que voy Allá que voy Miki que está abierta la puerta Vale, da igual Ya venga la puerta Yo soy casi encima Para las joyasas Espera, 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 que voy No, matropello Casi matropello Vale Dale Eso sí, hacerlo de antes Porque te haces también del medio, ¿eh? Que no nos sale el avión Ya voy chicas, ya voy A ver Nadie me ha pedido refuerzos Hey, para los cacas Hey men Hey men Voy a destrozar la valla esa que después pasa lo que pasa WTF? Vaya, ya podemos grabarse tranquilo ¿Qué va a llevar el avión, Mario? ¿En serio? Ojo, vamos a ver, ahí va el avión Va el PD Oye, para girar el camión, ¿no? O algo Se lleva el camión, se lleva el camión Arranca la Fórmula 1 de estado puro Ahí está ¿Por qué viene uno? Me están dando, me están dando ¡Miquel! ¡Morate, corre! ¡Másate! ¡Tú, cabrones! Soy una de vidita Estoy solo Voy rato Voy, espera Voy a dejarme Vale ¿Dónde está, Miquel? ¿Miquel? Aterrizo, aterrizo ¿Dónde está? ¿No haces sentido? ¡Minii! ¡Ninii! 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 ¡Jajaja! ¡Acete! Bueno, necesito que hacemos mientras más yo llego a la vez Pues nada Pues no pasillo ¿Estoy? ¡Bum! ¿Pero como maldita? Me has sentido una cosa rosa Que lo hemos visto ya ya hay canción Ya Ya que ya me ha ocurrido la idea Ahora voy a hacer No soy cosa apropiado Espérate, espérate que va No hombre, no, quédate No, pero me matas Hostia, me vienes tú ¡Cosete! Van a por el avión, nosotros han pasado a largo No, se ha cao pillado Vale, vale Vale, vale, vale Que aterrice bien Como no aterrice bien la mojada Está bien, tu puta Si, seis y media ¿Eh? Seis y media No, dale una vuelta A ver, truco A ver, puta Uy, que estas que están bañando en el Arnold, Rob Que estas que están bañando en el Arnold Madre mía ¿Ves? ¿Qué retos? Errao, vaya a prices en el Arnold Por favor Deja de volar, por favor Incluso Esc ¡Qué experiencia! ¡Mmm! ¡Puta madre! ¡Gracias!